Estoy haciendo el ejercicio y de repente, menos mal que dinero, no estaba mirando en ese momento Timba al suelo, me pegué una hostia y me quedé a nada de darme con la cabeza en la pared, o sea, lo que podía haber salido de ahí Bienvenidos a un nuevo vídeo y el vídeo de hoy la verdad que tenía muchísimas ganas de hacerle porque es un vídeo sin guión, sin nada Simplemente contándoos cosas que me han pasado durante todo este tiempo desde que nació Team Paddle hasta el día de hoy Y es que os voy a intentar contar las anécdotas más divertidas o no tan divertidas porque hay algunas Donde los jugadores se enfadaron conmigo, pero bueno, vamos a intentar repasar un poco todo lo que me ha pasado hasta el día de hoy Nada más, no me quiero enrollar mucho más, agradeceros como siempre el apoyo que me estáis dando últimamente porque la verdad que es increíble Y vamos a empezar de menos a más, vamos a dejar las mejores para el final y vamos a empezar con una buena, suavecita, sin más, para ir entrando en ambiente La primera tiene que ver con nuestro gran amigo, ya no sé si llamarle amigo, enemigo, no sé si le caigo mal o no John Sanz, y es que John Sanz fue con uno de los primeros jugadores que grabé y la verdad me acogió perfectamente Y pues siempre estábamos hablando de coña entre él y yo y hablando de risas y demás Pero de repente un día yo me levanté, miré el móvil y me llegó un vídeo que ahora mismo estaréis viendo por aquí Y el que peor te cae, el que diga, va, este es que me cae como el culo No sé, te diría... Un pal, yo creo Sabes, es que es un paquete Y como acabáis de ver, en el vídeo va el tío y le preguntan por el tiktoker que peor le cae O sea, antes en ese vídeo le preguntan el que mejor le cae Dice a otra persona y le pregunta al que peor le cae y me dice a mí No sé si tomármelo en serio Obviamente sé que esa broma Bueno, espero que sea broma Y nada, simplemente es eso Luego en Euroindo hay veces que cuando voy pues me invito a un café y ya está, sin más Sé que esa broma, John desde aquí te quiero Y a ver si nos vemos pronto Que ya estás ahí en tu torneo de mus Que no nos haces caso al resto Vale, para la siguiente estaba mirando el móvil porque tengo aquí todo apuntado Vamos a subir un poquito del tono Y es de las que ya no son graciosas Sino que, bueno, pudo haber terminado mal pero al final por suerte no terminó Y el protagonista de esta anécdota no es otro que Arturo Coelho Os pongo en situación, Premier Padre de Madrid Yo iba acreditado de prensa Y en las rondas finales, cuartos de finales, semifinales y final Los ganadores, la pareja ganadora, tanto de chicos como de chicas Después de su partido iban a hacer una rueda de prensa ¿Qué pasa? Yo esa semana tuve la posibilidad de grabar con Estupa, con Dineno, con bastantes más Pero con Coelho y con Tapia no había podido hablar Porque obviamente están muchísimo más solicitados que el resto Y pues no tuvimos la oportunidad Y yo no me quería quedar con esa espinita de decir Oye, aunque sea en la rueda de prensa le voy a hacer una pregunta ¿Qué pasa? Que como un mes antes yo subí un vídeo a TikTok Del cual me arrepiento y lo borré porque pues lo hice mal Y yo empezaba el vídeo diciendo Me alegro de la lesión de Coelho Y era justo cuando Coelho se había lesionado, no era nada grave Y lo decía simplemente porque al no jugar ese torneo Coelho y Tapia La pelea por el número uno, que en ese entonces estaban los superpibes Y Lebrón y Galán todavía en esa pelea Pues se iba a apretar mucho más Se malentendió todo, también por mi culpa Porque no se puede empezar un vídeo así Pedí perdón, lo borré y ya está ¿Pero qué pasa? Yo digo, tú imagínate que ahora Coelho ha visto ese TikTok Le voy a hacer una pregunta en rueda de prensa Me va a mirar Y me va a decir algo tipo Ah, tú eres el que empezaste, ¿no? El que te alegras por mi lesión Pero bueno, yo le echai valor y dije Bueno, si tengo que hacer aquí el ridículo delante de Ash De marca, que estaban todos ahí en el mundo deportivo Dije, pues nada, yo lo hago aquí Y hemos venido a jugar Bueno, Javi, para Timpadel A mí me gustaría preguntaros Por una cosa que dice Alcaraz Son las tres test Cabeza, corazón Y vamos a decir huevos Cojones Cojones Pues no debería decirlo ¿Qué porcentaje diríais que ha sido cada parte en el partido de hoy? Por suerte, pues Arturo No sé si no vio el vídeo O si lo vio, pues No sé si Pudo entender la situación Del por qué yo había dicho eso Pero bueno Por cierto, por desgracia Le hice la pregunta Me contestó de la forma más amable posible Y al día siguiente Pues me animé Y le volví a hacer otra pregunta Así que nada Una anécdota Que pudo haber terminado muy mal Porque tú imagínate ahí En la sala de prensa Que se pone a decir Cojue algo malo mío Y yo estaba ahí solo Y todo el mundo riéndose de mí Y nada A ver si tengo alguna vez La oportunidad de poder grabar Más en profundidad Con el gran Arturo Coj El que ya muy probablemente Cuando haya subido este vídeo Porque no sé si lo estáis viendo Un domingo o un lunes Según como haya ido el Torno de México Pueden ser ya matemáticamente Números uno Así que lo sean o no El año que han hecho Él y Tapia Es absolutamente increíble Han destrozado todos los récords posibles Y veremos a ver Quién es capaz de bajarles De ese tren del número uno Porque lo veo muy muy complicado Vale Me quedan cuatro anécdotas Y solo digo que los protagonistas Son Yanguas Dineno Lebrón Y Galán O sea Para qué queréis más Y aprovecho esta pausa Para deciros que Si os mola el contenido y tal Pues oye Un like Una suscripción Pues siempre se agradece Ya lo sabéis Vale No sé si contar primero La de Yanguas O la de Dineno Yo creo que la de Dineno La conocéis bastantes más Así que voy a empezar por esa Para los que no estéis enterados Os pongo en situación rápidamente Primer jugador del mundo Que grabé Fue Dineno ¿Qué pasa? Dineno es mi ídolo Y es por el jugador Que yo empecé a jugar al pádel Os podéis imaginar Cómo llegué yo allí Cagado las patas abajo Por encima yo ahí No tenía experiencia Con entrevistas y demás Me temblaba la voz Todo Y encima Marcos Su preparador físico Que es el que me consiguió La entrevista Porque estuve yo ahí Entrenando un tiempo Bueno da igual Muy majo Marcos Me consiguió la entrevista Pero ¿Qué pasa? Que Marcos tiene tanta confianza Con Dineno Que no le dijo Que ese día le iba a grabar Entonces tú imagínate A las 8 de la mañana Dineno iba a hacer Su sesión de físico Estoy yo allí preparado Con mi primo Que me vino a grabar Y de repente Entra Dineno Se queda con una cara De estos quienes son Y le dice Marcos Oye Martín Que te van a grabar No te molesta ¿No? Se quedase un poco Dijo No 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 dale No sé qué Luego el entrenamiento Súper majo tal No sé qué Súper bien Pero claro Que vayas a entrenar Y sin saberlo Te digan que te van a grabar Entiendo que me podía haber dicho No me apetece que me grabes Vete a tu casa chaval Pero bueno Por suerte no fue así Pero bueno Es que ese no es el caso El caso es que yo El vídeo Que por cierto lo tenéis aquí Os lo dejo ahora mismo en la tarjeta El vídeo consistía en que yo tenía que hacer Más o menos La misma sesión que Dineno A ver si la aguantaba Obviamente Llega un momento del vídeo Que no la aguanto Y no la puedo soportar Y es que en uno de los ejercicios Yo ya me iré desconociendo Pero soy muy torpe O sea el típico que Pues no sé Se le caen las cosas Se tropieza No sé qué Pues yo estaba haciendo Un ejercicio de una cinta Tenía que correr Y os estaré poniendo ahora mismo El clip Por encima Porque la verdad Que no tiene ningún desperdicio Estoy haciendo el ejercicio Y de repente Menos mal que Dineno No estaba mirando en ese momento Bimba al suelo Me pegué una hostia Me quedé a nada De darme con la cabeza En la pared O sea Lo que podía haber salido de ahí Por suerte no me pasó nada Nos reímos todos Pero bueno Una prueba más De lo torpe que se puede ser Tú imagínate ahí Yo me quería morir En un momento de tierra Trágame Estoy grabando con Dineno Con mi ídolo Me pegué una leche increíble Y encima tenía que salir Con el vídeo Pero bueno Gracias a Dios Pues Dineno obviamente Es un chaval de puta madre Que se porta siempre muy bien Y pues nada De la forma más natural Seguimos el vídeo Y luego quedó todo En una anécdota Que por eso Lo estamos contando En el día de Vale La siguiente anécdota Y es con Januas Que conste que Antes de haberla sacado aquí Le he preguntado a él Si le molestaba Y si le importaba Que la sacase Me ha dicho que sin ningún problema Y os vuelvo a poner en situación Madrid Premier Padre Otra vez A los pocos torneos que he ido Fue ese Y saqué un montón de contenido No sé si os acordaréis Del partido de Bela y Januas Contra Víctor Y Lucas Bergamín En pista 2 El tremendo pique que hubo Entre Víctor Y Januas Que incluso se llegaron a encarar Y tal Pues bien Termina el partido Lucas y Víctor Ganan el partido Dan la sorpresa Bueno Ahí en ese momento era sorpresa Pero hoy en día ya Se sabe lo bueno que son Y a mí me conceden Entrevista con Lucas y Víctor ¿Qué pasa? La entrevista se hacía en medio Se hacía Nada más salir de la pista En una zona privada De todos los jugadores Pero que era común O sea Por ahí pasaba un montón de gente Nos sentamos en un sofá Empezamos a grabar el vídeo Víctor y Lucas estaban reventados Había sido un partido de casi 3 horas Y no le salían ni las palabras A los pobres A mí me estaba dando pena Digo Tío De verdad Pero bueno También tenía que aprovechar Y sacar contenido Y de repente Estoy grabando Y aparece Yanguas Os lo prometo Yo me quedé Que de hecho El clip obviamente Lo borré del vídeo Porque no podía sacar eso Pero yo me quedé con una cara de ¿Qué está pasando aquí? Estoy yo grabando Estaban Víctor Yo en el medio Y Lucas a mi otro lado Y aparece Yanguas por aquí De pie Con la mochila Que acaba de salir del partido Y delante de la entrevista Se le dio igual Si en ese momento Yo estaba en directo Hubiese salido Vino Yanguas Todo un señor Se agachó Y le dijo Oye Víctor Perdona por lo que te he hecho Ha sido culpa mía Que se acabe todo aquí Que se quede en el partido Y seguimos para adelante Se dieron los dos un abrazo Y se fue Mike ya Hacia los vestuarios Yo me quedé y dije Tío de verdad Mike Con el calentón Que tenía que llevar encima De haber perdido Y encima de haberse picado La sangre fría Y la madurez Que hay que tener Para hacer eso Y más en medio de una entrevista Que sabes que puede salir En cualquier lado Ole por Mike la verdad Y bueno por Víctor Que también se portó fenomenal Y pues ha visto que luego Los dos se llevan genial Porque han estado jugando Un torneo juntos hace poco Así que nada Vamos ya con las dos últimas Que son nada más y nada menos Que Lebrón y Galán Se me está quedando un vídeo Un poco largo Pero que bueno Por lo menos yo creo Que está quedando bastante entretenido Lebrón y Galán Una es muy buena Y la otra no es tan buena Vamos a empezar Por la que no es tan buena Que es la de Ale Galán Os vuelvo a poner en situación Yo fui a Euroindor A grabar un vídeo Sobre la dieta Que llevan a diario Lebrón y Galán Es decir Con su nutricionista Y vamos a ver Pues lo que comen ellos En una semana normal y corriente Dio la casualidad Que justo era por la mañana Y Ale estaba allí Porque iba a empezar a entrenar Bien pues mi primo Que era el que me venía a grabar Es Está estudiando Tema de cámaras y demás Y pues le encanta Los típicos planos Para luego meter de relleno En el vídeo y demás Y fue a grabar Una toma En la que la camarela Lleva un pincho de tortilla A la mesa de Ale Galán Graba el plano Tal sin más Y estaba enfocando En todo momento Esto hay que dejarlo claro Estaba enfocando En todo momento A la tortilla O sea en ningún momento Sale Ale en el vídeo Ni demás Y de hecho Nosotros grabamos el clip Y nada más O sea seguimos después Grabamos el vídeo Ale se metió a entrenar Y a la que Ale salió de entrenar Nosotros habíamos grabado el vídeo Y le dije a Elena Que es su nutricionista Y la que estaba en el vídeo Le dijo Oye le podemos pedir una foto a Ale Los tres Para ponerla en la miniatura del vídeo Me dijo Si si sin problema Fue a decírselo Y no se si habéis estado En Euroindor En la academia de M3 Que desde la cafetería Tuve en las pistas Porque hay una cristalera muy grande Pues yo estaba viendo Como Elena Le estaba pidiendo a Alex Si podía hacerse la foto Y os juro Que Elena Se agachó Te puedes hacer una foto con ellos No sé qué Me miró con una cara De estas que te matan con la mirada Y yo dije Hostia que ha pasado aquí Y luego Elena me contó Que Ale Se había pensado Que nosotros le habíamos grabado Mientras comía En plan así Como con la boca abierta Tal Obviamente eso para su imagen Pues es muy malo Y yo le dije No que vale Enseñe el clip Y le dije Mira si salimos Si estamos enfocando en todo momento A la tortilla Y no sale en ningún momento También hay que decir Que era la época En la que Alebrón y Galán Acababa de pasar Lo de Chile Le estaban tirando Muchísima mierda No voy a entrar más en polémica Sin razón o no Y pues entiendo que Ale Pues estaría enfadado de por sí Y pues no le apetecía Que le estuviesen grabando A dos centímetros de distancia Aunque él no saliese en el vídeo Al final Al día siguiente volví Y le pedí perdón Por la toma que le había grabado Me las aceptó Sin ningún problema Y nada más Hasta el día de hoy Que la verdad No he vuelto a hablar con Ale Porque no se han dado las circunstancias Pero bueno Espero también Algún día Poder grabar algún vídeo contigo Ale macho A ver si me acepta la entrevista Y te invito a un pincho de tortilla Nada de broma Vale Y para la última La he dejado para el final Porque Obviamente es la más especial Y si hay algo Que yo creo que me ha pasado Inesperado Desde que he empezado Con el canal Pues obviamente Fue el momento En el que Lebron Me empezó a seguir en Instagram Imagínate Para un chaval Que empieza una cuenta de pádel Pues es como si Empiezas una cuenta de fútbol Y te empiezas a seguir Messi o Cristiano Porque Lebron Es de los mejores jugadores del mundo Pero la anécdota es Que él me empezó a seguir Por un reel Que yo subí defendiéndole Contando Que él me había tratado genial Porque era la verdad Me había tratado Y siempre me ha tratado súper bien Y me vio el reel por Instagram Y empecé a seguir Todo guay ¿Qué pasa? En el Madrid Premier Padel Otra vez Yo estaba Estaba en la zona de prensa Y la zona de prensa Estaba más o menos Donde están los jugadores Y los jugadores pasaban por ahí Y les veía siempre Pues yo me acababa de enterar Y me acababa de dar cuenta Que Lebron me había seguido en Instagram Y yo estaba flipando Y estaba hablando con un amigo Y estaba mi amigo Yo aquí de espaldas Y yo no me di cuenta Claro Y de repente Yo ahí no había hablado Ni había visto a Lebron Hace un año Pero yo no tenía el canal ni nada Y estaba yo así de espaldas Yo soy este Y aparece Lebron por aquí Y yo no me di cuenta Claro Porque pasa Y yo estaba de espaldas Y a la que pasa Yo le miro de reojo Veo que es Lebron Pero él se iba Y él me vio de reojo también Y claro Yo no le iba a decir nada Yo le dije hola No sé qué Sin más Y él me dijo hola Como sin saber Se paró y dijo Ostia Tú eres el chaval del vídeo No sé qué Y vino Me saludó tal Súper bien Y de hecho me dijo Oye Si necesitas luego algo Cualquier cosa tal Y dije Que no Que no Que de verdad No hace falta Y me dijo Que sí Que sí Yo te prometo Que si gano el partido Luego te doy una entrevista Hacemos algo Hacemos lo que tú quieras Y yo Joder Pues nada Muchas gracias La pena que luego perdieron el partido Así que joder Si tenías que haber ganado algún partido Era ese Pero bueno Esa es la anécdota con Lebron La verdad que la más especial De las que me han pasado hasta ahora Y pues hoy en día Tengo el placer Y el gusto de poder deciros Que lo más probable Es que más pronto que tarde Consigamos tener a Juanito Aquí en el canal Así que nada Si no te lo quieres perder Pues te vuelvo a decir Suscríbete Dale a like Y activa la campanita Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy No sé en cuánto se habrá quedado Llevo Os lo voy a decir 20 minutos de grabación Espero haber podido dejarlo Pues en 10-12 minutos Pero bueno Creo que es un vídeo diferente La idea está sacada de XBuyer Que lo subió hace poco Y la verdad que Como creadores de contenido Creo que son mis favoritos Así que nada Se lo vi y dije Hostia pues La verdad que para el poco tiempo que llevo Me han pasado bastantes cosas Así que nada Lo he hecho y ya está Espero que os haya gustado el vídeo Y para la parte 2 Pues obviamente Tendrá que pasar mucho más tiempo Hasta que vuelva a tener anécdotas Como para hacer un vídeo Porque no voy a hacer una anécdota De cuando pedí una foto A Fernando de la Steguil Pues no Tienen que ser anécdotas como esta Que yo creo que están bastante guays Y graciosas la mayoría Algunas no tanto Así que cuando yo tenga Anécdotas para contar No os preocupéis Que haré la segunda parte Así que nada más Espero que os haya gustado el vídeo Y os haya encantado Un vídeo completamente diferente De los que a mí me gustan Y si te ha gustado Pues me gusta Suscribirte Activa la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!